Bueno, vamos a comenzar con esto porque hoy miércoles el gobernador Gavin Newsom anunció la extensión de los días de pago por enfermedad del COVID-19 para los trabajadores de California. Araceli Solís tiene toda la información. Con aplausos y júbilo fue recibido el gobernador Gavin Newsom al firmar la legislación que extiende los días de enfermedad pagados a causa del coronavirus para los trabajadores de California. Empresas con más de 25 empleados tendrán que proveer hasta dos semanas de tiempo libre remunerado a sus trabajadores que se enfermen por COVID-19 o que tengan que cuidar de algún ser querido debido al virus. Las empresas no pueden prosperar en un mundo que está fallando y es por eso que el permiso de tiempo libre por enfermedad es fundamental. Mantener a las personas saludables y seguras es muy importante. Es por eso que estoy orgulloso de este proyecto de ley. La nueva legislación será retroactiva al primero de enero de este año. California tenía una ley parecida que expiró en septiembre y por mucho tiempo algunos trabajadores esenciales tuvieron que tomar la difícil decisión de ir a trabajar aún estando enfermos para poder mantener a sus familias. Es por eso que este proyecto de ley es importante para muchos. El gobernador Newsom también firmó un acuerdo que brinda alivio económico a las pequeñas empresas que han sido golpeadas durante la pandemia. Este acuerdo incluye un paquete que ayuda a más de 6 billones de dólares para apoyar a nuestras empresas, que incluye reducciones de taxes estatales y bastantes recursos para poder recuperar nuestra economía. La próxima semana se espera que el gobernador dé a conocer un plan endémico donde hable acerca de las medidas que debemos tomar para seguir adelante y aprender a vivir en una nueva normalidad. Araceli Solís, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.